Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video, ya tuvimos la reacción de la curiosidad Blue y ahora tenemos la reacción de la curiosidad Red, carajo, la versión con Becky G, Arcángel, De La Ghetto, Sion y Lennox y Bray Esto va a estar épico hermano, porque miren ese juntazo de Arcángel con De La Ghetto, Arca y Dela, Sion y Lennox La Becky G, la chiquitita, que tiene tremendo flow también, démosle play mi gente y no esperemos más, carajo Mira mira voy a saltarme la intro, ya que es la misma que la anterior, autitos, carrera y toda la cosa No quiero que me detecten los derechos de autor, así que vamos a saltaros la intro directo al temita Ya vamos a darle captura también a esta imagen, que está epiquísima también, que parecen los Avengers con la super girl Con la super chica cabrón ahí, ahora si sigamos, démosle play cabrón Ok ok, hiciste de todo para sacarme de tu mente, pero cuando ves amor no se olvida O sea, pero espérate, porque el chico la iba a sacar, con qué razón, con qué fin, quizás quería estar con otra Y no estaba seguro, estaba enamorado, no lo sé cabrón Me gusta que están cantando súper diferente a la versión anterior, Becky G le está metiendo un flowcito coreado Pero muy romántico y hablando muy personalmente de la relación, lo que más me encanta Porque si a mí tu cama está vacía Ah no Ok ok ok, pero Becky G déjame corregirte ahí, no creo que si te vas la cama quede vacía Ya que tú eres demasiado pequeña y ocupas un espacio muy chiquitito en la cama Déjame pararte eso ahí cabrón ¿Por qué este tema habrá pegado tanto en todas partes? Esa es la curiosidad, la curiosidad que yo tengo Y quiero que me la dejen en los comentarios ¿Por qué ustedes creen que este tema pegó tanto? Quiero una respuesta buenísima y le doy corazón cabrón Se la dejo jugosa, pero por favor ya nos degeneramos Ahí en la bañera la chica hace de todo Me gusta como cuenta la historia de principio a fin Y estas son dos historias hermano de curiosidad Pero de verdad curiosidades demasiado profundas que tienen los cabrones con la chica Muy sexuales también Puede ser en todas partes, lo dije en el video y lo voy a decir aquí también Puede ser en todas partes hermano En la cocina, en la bañera, en la piscina, en el patio, en el avión, en el bus En todas partes hermano, cuando es con amor obviamente y con consentimiento Todo pasa como dice el maldito faraón Love Shady brother Tienes que cuidar a la chica, tienes que quererla para hacerlo en todas partes hermano Hay que aventurarse brother Me dio mucha risa esa parte también porque el cabrón le chequeó hasta los antecedentes Para saber si la chica realmente era buena y no era delincuente Que bonito eso también o no Si vuelvo a nacer te volvería a conocerte Esa frase me encantó, es como tan hermosa, tan bella O sea imagínate si te mueres y revives igual vas a ir a verla cabrón La volverías a conocer todo de nuevo Oye la voz de De La Guieto me doy cuenta Escuchándola un poquito acá atentamente Que es un poco más baja que la de La de como es que se llama Raúl Alejandro Es como un poquito más baja que él Como que el De La no logra llegar a ese A ese alto bueno yo no lo sé Quizás tiene canciones así Que creo que si tiene Que vamos a estar escuchando para saber realmente Hasta donde llega De La Guieto Solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos O se dieron cuenta en ese coro Es que tú y yo muy bien sabemos Y cantaron Vicky G Que creo que cantó también ahí J. Weller y De La Guieto Tres coros pero que suenan bellísimos hermano Obviamente que sí cuando tú te comes con la chica ya es diferente Se siente otra atracción Se siente todo Puede que hasta te enamores Con tanta pasión Ahí la lujuria El actor prohibido La prueba de amor Como dicen muchos Mira, mira Mira como entró ese flow cabrón Es que tus besos de aquí no se borran Ahí Que tus labios Mis besos no se borran Que flow Que flow de verdad Me gustó mucho Ok, yo bajo downtown Downtown como un buzo Y se dieron cuenta lo que dijo acá La curiosidad vuelve cuando ves mi foto La curiosidad vuelve cuando ves mi foto Hermano O sea Yo creo que más de uno también tiene que haber sentido eso Cuando vio la foto de su chica Como que le daba curiosidad Experimentar algo con ella Tener sexo con ella Llegar más allá de lo que han llegado cabrón Oh, mira, mira los sonidos que le pusieron ahí Es como Mira los sonidos que le pusieron ahí Hermano Me gusta como la canción se conecta con el artista Wow, hermano Cómo se conectan esos sonidos tan espectaculares Qué hermoso ¿Qué? ¿Por un beso tuyo me arrebato? Ya, ya, pasable Pero por ti me gasto los datos Ok Muchos se van a identificar con eso Pero no creo que eso vaya con la Becky Por ti me gasto los datos Por ti acabo todo De mil maneras Y los cabrones Tienen infinitos datos, cabrón Infinitos los cabrón No se les acaba Y es que ¿Quieres saber lo que hago tú al rato? Baby, la curiosidad mató al gato La curiosidad mató al gato ¿Qué nos espera a nosotros? Cuando estemos curiosos ¿Con qué nos vamos a encontrar? Puede que la curiosidad Nos haya ver una infidelidad O puede que la curiosidad Nos mate Nadie sabe No Y te salvas Porque así te quiero Ah no Becky G también se pega Sus perreitos En la canción Y te salvas Porque te quiero O sea Se salva porque solamente La chica tiene un poco De sentimiento Porque si no Te vas a la verga Cabrón ¿Sabes por qué Súper reo la Becky G? Te quiero tener Solo dime cuando Oye igual sería genial Unir las dos canciones Pero durarían como Veinte minutos Cabrón ¿Quién va a escuchar Veinte minutos? Bueno que hay gente Que sí se escucha De hecho hay en YouTube Horas de Bad Bunny Diciendo yo Perreo sola Y la gente se lo ve La gente se lo escucha Cabrón Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Ok Que es diferente Cuando nos comemos Vamos a adelantarlo Un poquito Siento que tu cuerpo Grita Y si estoy pa' ti Oh Y se dan cuenta Como todos se quedan parados Así en la parte De la gueto Como que se ve demasiado épico Porque todos se quedan parados Mirándolos En ese solo Que se hizo de la gueto Tu cuerpo Grita Es tan chulita A ver Es que te ves tan chulita Mirándome así Ahí llegó Ahí llegó Al Al de Jay Cortés Hermano Llegó No Ahí llegó Ahí llegó Al tono De Rao Alejandro Ahí llegó Hermano Lo que quería saber Siento que tu cuerpo 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 Pero sabe que no comento A veces está difícil A veces le doy like Pero sabe que no comento No le comento Yo también quizás Me hago el difícil Al no comentarle No lo sé hermano Pero la curiosidad La está rompiendo Denle un like por eso Y suscríbanse a este canal Decídense una vez por todas Por cabrón La chica No lo sigue Pero ve la historia Es lo mismo que No te desean No se haya amigo de ella En Facebook Pero aún así La chica le dé like A tu foto Lo mismo ¿Vieron lo que dijo De la gueto? Y ahora es difícil Como su canción Es difícil Quieres y no estar aquí Muy difícil Saber que te amo a ti Meo tema Saber que yo soy un sato Saber que yo soy un sato Ustedes saben lo que es ser un sato Creo que es mujeriego Creo que es ese chico bien salsero Que va a la disco Que perrea todo el rato Que es bien adicto a eso cabrón A salir a la fiesta hermano Ah no Y también la chica llegó Pero llegó a donde cabrón Llegó a su punto G O que verga Llegó Ah llegó Obviamente la chica acabó En el acto sexual ya Ya te quiero tener Solo dime cuando Es que tú y yo Muy bien Ah Zion Verdad que nos faltaba Zion y Lennos Brother Lo dejaron para el final Dicen que lo mejor está al final Así que sigamos escuchando Al corito ahí Al alto de Zion Oye no sé Pero yo puedo decir Que está todo el fucking género En estos remix hermano Esto es lo que está sonando Esto es lo que está en tendencia ahora Suéltame el piquete Tumba el piquete Tumba el piquete Piquete Puras frases puertorriqueñas Eso sí no sé qué significa Piquete Dejen en los comentarios Qué significa piquete No no cacho Para puro perrear estas canciones O no está como para Llevarla a la discoteca Cuando van a abrir La fucking discoteca Dicen que están como Para un año más hermano Yo no lo sé Si en tu país Está encerrada La biblioteca La discoteca Déjala en los comentarios por favor Esa noche en RD Bajo la luna Dice mía Con tu piel me enrede Y en el fondo Sé que quieres Que yo vuelve y te ve Ok La chica a pesar de todo Igual quiere Igual lo desea No les digo que las chicas Se hacen muy Muy las difíciles hermano Hoy han nombrado esa frase Como tres mil veces hermano Eso no me gustó mucho Que hayan nombrado tanto lo mismo Dicen que la curiosidad Mato al gato Lo han nombrado mucho hermano Y no sé Como que igual Uno queda como Viejo Si la curiosidad Mato al gato ¿Qué me espera a mí brother? Mamacita te tengo en la mira Hace rato Esta noche te rapto a mi cuarto Mucha ropa te voy a quitar todo Ok Mucha ropa te voy a quitar todo Y me encantó cuando dijo Mamacita Porque es su frase hermano Es su frase La que le dicen todas las canciones Y el El Lennox Me gustó Me gustó bastante Este temita Ya está acabando Ya está terminando Como quieres que te aguante Si no te sales de mi mente Dice ahí El Lennox Como te aguante cabrón Ustedes se aguantarían A tremenda mina O irían y le dirían Inmediatamente que les gusta Dejen los comentarios Tú subes mi temperamento Cuando te pegas Y bailas Lento Mientras pasa De todo O sea Se calienta el cabrón Cuando la chica le baila Se calienta Cuando le pone el colín Ey Ok Ah verdad que nos faltaba Brai cabrón A Brai lo dejaron al final La curiosidad Me tiene al día Eso dijo O no No escuché mal Esa me gustó Porque Mike Towers Dijo que la chica era fría Pero aquí Brai dice Que te calentaba En la noche Cuando tú eras fría Ok O sea Si la noche eran frías Él era el que la calentaba Era el que subía la temperatura Y hacía que todo fuera mejor Más fluido Con más calor Se han dado cuenta Que Brai tiene como el mismo flow De Jai Cortés Yo me di cuenta de eso hermano Tiene el mismo flowcito La última parte La última parte fue como perreo La última parte ya es como puro perreito Ya se diferencia igual a las primeras partes Que era más coreado No aquí Brai ya le está metiendo más chanteo hermano Tienen que negociar Recordemos los viejos tiempos A veces escucho canciones que me transportan En esos mismos momentos Ya ahí la corrió Ahí la corrió Y le quedó espectacular Me gustó mucho Como la corrió el Brai Le salió bien cabrón Vamos a ver si también se va a cantar el coro Ok mi gente Yo creo que vamos a llegar hasta acá Con esta reacción Esto ya está terminando La última parte ahí De Jai Weller La habíamos escuchado En las otras canciones también Para que no me detecten el copyright La dejaríamos hasta aquí A ver Ok Ahí se despide Ok mi gente Ahí se despiden todos Perfecto Espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte a este canal Y tocar la campanita de notificaciones Que te avisaré inmediatamente Cuando suba un nuevo video Nos vemos pronto Muchas gracias Adiós Redis